¿Qué tal mis tíker aficionados? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre la ventaja que ustedes pueden tomar por las redes sociales al anunciarse ahí. Algo que ha hecho posible que nosotros nos hemos independizado completamente del trabajo y que haga posible de que yo esté aquí en mi oficina trabajando desde casa es que he tomado ventaja de las redes sociales. Facebook me ha ayudado muchísimo y te puede ayudar a ti que ni te imaginas. Hoy les voy a mostrar evidencia de toda la clientela que me ha contactado por parte de Facebook y les voy a mostrar unos tips que pueden hacer ustedes. ¿Qué tipo de clientela pueden ustedes escoger para que los haga también a ustedes independientes y no tengan que trabajar ya más que para ustedes solos? Y otra cosa que quiero hacer es darle las gracias a toda esa gente que nos ha apoyado sea local, sea en nuestro canal de YouTube. Por parte de Sticker Aficionado muchísimas gracias a todos ustedes que han comprado productos de que por si ustedes van a necesitar para su negocio por nuestros afiliados de Amazon. Es una buena forma de apoyar al canal, a nosotros y de parte del equipo muchísimas gracias a ustedes. Una forma que las voy a recompensar es haciendo videos en vivo. Pronto estaremos haciendo videos, mi hermano y yo y ayudándolos a ustedes con preguntas que ustedes tengan sobre este tipo de negocio que es de los Stickers. Cosas que nosotros les podamos ayudar, con muchísimo gusto los vamos a ayudar. Pues bueno, vamonos al video. Al principio nosotros nos dedicábamos a lo que era el estampado de camisas y a lo personalizado y teníamos un pequeño local dentro de un supermercado. Pero la verdad era que nosotros dependíamos mucho de la gente que entrara a ese lugar y había días buenos y había días malos. Pero conforme pasaron los años nos dimos cuenta que ese no era el tipo de mercado que nosotros queríamos o que haría que nos independizáramos. Pero en una ocasión entró una persona que era dueño de su compañía de construcción y nos pidió varios uniformes para sus empleados. Después nos pidió stickers para sus carros. Y desde entonces miramos el gran potencial que ahí había y entonces decidimos cerrar el local. Y desde entonces nosotros trabajamos desde casa y ya no somos los cazadores que solo ponen trampas y esperan que la presa caiga. Así que nosotros salíamos a cazar nuestra propia expresa. Y es algo que nosotros les recomendamos a ustedes. Que ustedes se anuncien mucho, tomen ventaja de las redes sociales y hagan sus anuncios en los grupos locales de compra y venta o clasificados. Que hay muchísimos de ellos en donde quiera que tú estés. Y si tú vives en Estados Unidos, definitivamente esto es un mercado muy bueno y que hay mucha demanda. Así que nosotros te recomendamos a que tú hagas eso y empieces a tomar ventaja de todo esto. Porque ponte a pensar, si un solo cliente te mantiene así de ocupado ahora ponte a pensar 50 de ellos. Eso es lo que realmente va a hacer que tú te independices y agarres una buena base. Ya que no hay mercado malo pero hay ciertos mercados que te ayudan más que otro. Y esa es la cruda realidad. Solo recuerda, no quieres ser conocido por ser el más barato sino por ser el mejor. Así es amigos, como ven esa es nuestra historia de nosotros. Lo que nos ha ayudado a estar donde estamos. Y una de las cosas que les aconsejamos a ustedes que hagan es que una vez que se familiaricen con su equipo si se van a dedicar a esto de los stickers o estampados de camisas es que ustedes piensen en el mercado, en las redes sociales que es ahí donde ahora ya está la gente. Ustedes inviertan en hacer publicidad del diario para que la gente se vaya familiarizando con ustedes. Y ese es uno de mis consejos que ustedes hagan se agreguen a varios grupos de compra y venta o clasificados locales donde sean ustedes. Otra cosa que recomiendo es que ustedes hagan videos en vivo cuando estén trabajando o estén haciendo un proceso para que la gente mire cómo trabajan ustedes. Y así para que la gente agarre un tipo de más credibilidad a tu negocio que es algo que pienso que nos ha ayudado a nosotros. Y pues por último, bueno, esto es personal de cada quien pero una de las cosas que nosotros hacemos es que no nos los escondemos a nuestros clientes y somos honestos con ellos cuando incluso son para darles malas noticias, ¿no? Porque la gente va a agarrarte confianza si tú eres honesto con ellos y ellos siempre te seguirán si tú haces un buen trabajo, si tú eres honesto con ellos. Es por eso que la gente te va a seguir y es lo que va a crear tu sistema y ese es mi consejo personal. Pero bueno, muchas gracias amigos y los invito a que le den like a este video y se suscriban si no lo han hecho. Y de nuevo, muchas gracias por su apoyo y pues eso, creo que eso fue todo por este video. Y pues muchas bendiciones de nuevo y gracias y nos vemos para el siguiente video, ¿ok? Chao, se cuidan.